¿Cuántos momentos de dolor en tu vida? Quizás tu mamá ya no está en esta vida, en este mundo Ponle a Jesús tu corazón ahora Hoy comienza la presencia de Dios en tu vida Llora si quieres llorar Pero hoy llegó Jesús a tu vida Lo que Jesús hace, lo hace bueno y lo hace perfecto Ánimo, levántate Yo soy Jesús Vengo a decirte que te amo Desde la eternidad Es mejor que el alcohol, que es mejor que el hombre Que es mejor que la mujer Y se llama Cristo Jesús, aleluya Es el Señor hermano Es el Señor Y esta mujer hace dos años Este fin de semana estaba en Indiana Y ella tan feliz, tan contenta Y decía Padre Mi corazón no está en un hombre Mi corazón está en Cristo Jesús Aleluya Bendito Dios El poder de Dios Hermano Oye Tu corazón está en quien En quien está tu corazón En quien Dice lo que está a tu lado Mi corazón está en Cristo Jesús Ustedes se acuerdan lo que pasó Con aquel muchacho de Nagua Y era el testimonio de Nagua Estamos allí en la misa por los enfermos Y aquel muchacho de unos 35 años más o menos Él siente algo, una inquietud Y va a la Eucaristía de los miércoles Él va en silla de rueda Oye va en silla de rueda Cuando estoy, estamos terminando Ya después de la oración Hermano Estamos, estoy terminando De pronto escucho a este lado Hay un murmullo muy grande La gente comienza a hablar y a gritar Allí los hombres caían de rodillas Llorando Bendito Dios Por lo que estaba pasando Hermano Y que pasó Aquel muchacho que está en aquel lado Bendito Dios Él comienza a dejar la silla de rueda Bendito mi Señor y mi Dios Algo grande está sucediendo Se está manifestando el poder de Dios Aquel muchacho que está allá Una gran multitud Ustedes saben lo que significa La misa de los miércoles Cómo se pone en la catedral Esta multitud hermano Y comienza la gente a abrir Él va caminando Y yo quiero ver Porque estoy aquí arriba Pero la multitud va con él Va caminando hermano Sube por el pasillo Y sube a este lugar Aquel muchacho que estaba En silla de rueda Bendito Dios Tanto tiempo Los médicos decían Que era imposible Eso decían los médicos Pero eso no lo decía Cristo Jesús Aleluya Bendito el poder Amén Porque él tiene Porque él tiene Poder Y ustedes lo vieron dando un testimonio Y subía Y subió al altar Cuando sube Él no puede hablar muy bien Porque tiene la boca también torcida Bendito Dios Hermano El Señor comenzó la sanación Lo levantó de las De la silla de rueda Pero sabe una cosa El Padre Chelo cree Que lo que el Señor hace Lo hace perfecto Bendito Dios No como el médico Cuando el médico opera Hay problemas Y hay que volver a operar Lo que Jesús hace Lo hace bueno Y lo hace perfecto Bendito sea Dios Tú sabías hermano y hermana Bendito el poder Amén Y sabes Este muchacho Que sube de esta Así A los 15 días A la semana siguiente Viene él Vienen tres guaguas De enagua A la misa Y cuando viene hermano Viene otra vez A dar su testimonio Viene ya normal Sabes Y ya su boca Que estaba torcida Estaba totalmente derecho Porque lo que Dios hace Lo hace bueno Y lo hace perfecto Que viva Jesús Que viva Jesús Que vive el poder de Dios Porque él tiene Tiene poder el Señor Si o no Cierra tus ojos Quiero hablar por ti ahora Cierra tus ojos Señor Jesús En este momento Comienza a mirar A tu familia Señor Comienza a mirar A estos hijos tuyos Señor Tanto momento de amargura Hermano y hermana Tú que sientes Que la carga es muy fuerte Para ti Tú que sientes Que ya la barca Se está hundiendo Tú que sientes Que ya no resiste más Bendito mi Señor Esa amargura Que lleva Esa carga tan fuerte Que tú llevas Hermano y hermana Hoy Jesús Te quiere mirar Al corazón Cuantos momentos De amargura En tu vida Cuantos momentos De dolor En tu vida Cuantos momentos Sin poder avanzar En tu vida Pero hoy Llega Jesús Bendito sea Mi Señor Y mi Dios Hoy llega Jesús Hermano y hermana Y Él quiere hacer La obra contigo Sabes querido Hermana cuanta amargura Sabe qué hacer Hoy ponle ese problema Jesús Hoy dale a Jesús Tu corazón Hoy dale a Jesús Lo que está pasando En tu vida Señor Jesús Comienzas tú A mirar Bendito sea Mi Señor Mira cuantas Madres Esperadas Mira cuantos Padres Esperados Mira cuantos Que ya no resisten Más en esta tarde Señor Bendito mi Señor Dime Dios Haz tu obra Jesús Ánimo Levántate Yo soy Jesús Vengo a decirte Que te amo Desde la eternidad Ánimo Levántate Yo soy Jesús Si te sientes triste Y solo Vengo a estar Contigo Hermano y hermanas Si te sientes solo Te sientes triste Vengo a estar Estás cansado De vivir la vida Hoy Jesús Te dice No No temas Yo estoy contigo Aunque todo el mundo Te rechace Aunque todo el mundo Te mire mal Te dice hoy el Señor Yo vengo a estar Contigo Bendito mi Señor Y mi Dios Tú que tantas veces Has llevado maltrato Maltrato hasta físicamente Bendito mi Señor A ti que tantas veces Te maltratan Hoy Jesús Viene a estar contigo No tenga miedo Él te dice que no importa Lo que esté pasando En tu vida Que Él quiere llegar Hoy a tu casa Quiere llegar hoy A tu vida Y decirte Ánimo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Así te dice el Señor No tenga miedo Bendito Dios Llora si quieres llorar Pero ahí llega Jesús Llora si quieres llorar Pero hoy llegó Jesús A tu vida Bendito mi Señor Y mi Dios Sigue sanando Señor Hoy vengo a decirte Que Dios Te da Sigue sanando Señor Señor Mira cuanta familia Señor Desesperada Porque su vida Es un desastre Señor Ahí llega No te preocupes hermano Y hermana Llora hoy Te dice el Señor Si quieres llorar Bendito mi Señor Mira Señor Cuantas madres Cuantos padres Cuantos jóvenes Desesperados Bendito Dios Porque miran su vida Un desastre Hermano Ahí está Jesús Ahí está la presencia De Dios Mira Señor Cuantas familias Están divididas Mira cuantas familias Donde hay odio Donde hay división Señor Donde hay rencor Hoy dale tu problema Jesús Hoy dale tu dolor A Jesús Dile Señor Venga mi vida Venga mi casa Jesús Bendito seas Señor Aleluya Jesús Señor sigue sanando Quédate abrazado Quédate abrazada Con ese que está cerca de ti Abrázalo Bendito Dios Quizá no está tu mamá Por aquí Ni tu papá tampoco Porque ya están En la otra vida Bendito Dios Pero aquí está La presencia de Dios Que tu papá Allá donde esté O tu mamá Allá siente el abrazo Ese papá Que nunca te abraza O ese papá Que nunca te abrazó O esa mamá Que nunca te abrazó Hoy viene Jesús Siente el abrazo De Dios Siente el abrazo Y no tenga miedo Bendito Dios Aleluya Hoy hermano y hermana Anda Ahí está Jesús entrando Aquí hay muchos jóvenes Rechazados A veces Bendito mi Dios Esos jóvenes Que sienten Tanto rechazo Por papá Por mamá Porque a veces Le dicen Yo ni quería Que tu nacieras Bendito Dios Para que tu viniste Al mundo Se sienten Desesperados Se sienten Solo Y a veces Sienten el rechazo De ese papá Y esa mamá En vez de sentir Un abrazo Sienten Palabras Que le hieren Que le arrancan El corazón Hoy viene Jesús Jesús Viene a decirte Hoy que te ama Bendito mi Dios Él viene a decirte Que te ama Aquí hay mucha gente Que se siente rechazada Con mucho complejo Bendito Dios Por muchas cosas Hoy viene Jesús Hoy viene Jesús Señor Sigue amando Señor Sigue llenando No te preocupes Llora lo que quieras Pero dale tu corazón A Jesús Bendito mi Señor Sigue siendo Un momento de soledad También Así como tú Estás ahí joven Así me vi También yo Así se vio mi madre También llorando Bendito Dios Alabado sea Cristo Pero aquellos llantos Hoy se convirtieron En alegría Mamá Papá Joven que estás aquí No todo está perdido A lo mejor tú quieres A alguien Para desahogarte A lo mejor tú quisieras decir ¿A dónde está papá? Si mamá estuviera aquí Si mamá estuviera aquí Hoy le diera un abrazo Para pedirle perdón Por tanto sufrimiento Que le he causado A mi vieja Por tanto dolor Que le he causado Tan desobediente Que he sido ¿Dónde está papá? ¿A dónde está mamá? Búscala si está aquí Sana el encuentro de ella Alabado sea Cristo Porque hoy Ha llegado la salvación A tu casa Bendito Dios Hoy ha llegado El amor De los amores Ya no va a tener Necesidad De drogarte No va a tener que ir A prostituirte Porque ha llegado Jesús Ha llegado Jesús Abrazarte Alabado sea Dios La carga Es muy dura Y pesada Ya no puedes más Ya no puedes más Ánimo Levántate Yo soy Jesús Vengo a decirte Que te amo Desde la eternidad Ánimo Levántate Yo soy Jesús Si te sientes triste Y solo Vengo a estar Contigo Si te sientes triste Y solo Vengo a estar Contigo Bendito sea Dios